Apocalipsis 16 Apocalipsis 16 de los versículos 17 al 21 nos dice la escritura que el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo hecho está entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra y la gran ciudad fue dividida en tres partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo porque su plaga fue sobremanera grande cuando nos disponemos a abrir las escrituras y a escuchar debemos recordar que somos responsables delante de Dios de lo que estamos escuchando de cómo oís dice la escritura así que somos responsables también de cómo oímos somos responsables de Dios de cómo usamos nuestro tiempo somos responsables de cómo aplicamos su palabra predicada a nuestro tiempo a nuestro ocio, a nuestro trabajo, a nuestras relaciones en general de manera que somos responsables de llevar a cabo un estudio riguroso de las escrituras que nos permitan conocer a Dios a fin de honrarle como Él solo merece y de adorarle de la manera que Él mismo ha establecido y para saber todo esto que se les explica en las escrituras tenemos que saber cómo se interpretan las escrituras tenemos que tener en cuenta algunos principios de interpretación que ya hemos recordado en sermones anteriores y enfocado sobre todo en el texto que nos ocupa que nos dice en primer lugar que esto es un texto simbólico así que primer asunto que debemos tener en consideración el texto que estamos estudiando a qué género literario pertenece esto es algo que los niños cuando van al colegio siendo muy pequeñitos ya saben y les hablan los profesores acerca de los textos literarios y cómo se tienen que interpretar los textos literarios dependiendo de a qué apartado corresponden esto que lo saben hacer los niños pequeños resulta que en la iglesia de Dios que ya supuestamente son todos maduros y grandes no saben cómo interpretar un texto bíblico de acuerdo al género literario al que pertenece por lo tanto lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de examinar con rigor las escrituras es acercarnos a ellas sabiendo que esto no es un texto poético tampoco es un texto histórico sino que es un texto simbólico por lo tanto tenemos que acercarnos desde esa perspectiva en primer lugar definimos entonces que Apocalipsis es un libro simbólico todo lo que aparece viene expuesto en símbolos por lo tanto tenemos que interpretarlo alegóricamente como él nos está mostrando lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que Apocalipsis como Timoteo, como Tito, como Filemón como Hebreos, como Gálatas, Efesios es una carta dirigida a quién? a nosotros? a la iglesia? cuando abrimos cualquier otra carta de cualquier otro apóstol ¿cómo lo tomamos nosotros? como una carta dirigida a la iglesia nosotros somos iglesia por lo tanto la carta es para nosotros lo tercero que tenemos que tener en cuenta en la interpretación es que debe estar en armonía con el resto de las escrituras este no es un libro aparte de las escrituras es un libro que está dentro del canon de las escrituras por lo tanto igual que hacemos con cualquier otro libro que aparece en las escrituras su enseñanza tiene que estar en el contexto de las enseñanzas generales de las escrituras si estos tres sencillos principios los tenemos en cuenta no nos equivocaremos a la hora de interpretar los asuntos que aquí está tratando el libro de Apocalipsis hemos visto desde su inicio como el Señor se acerca a la iglesia y como Él se mueve dentro de la iglesia ahí están las cartas a las siete iglesias como atiende sus necesidades como da consuelo como da guía como reprende como exhorta y como alienta hemos subido también con Juan al lugar desde donde todo el universo es gobernado y hemos empezado a ver como se mueven las distintas fuerzas en el mundo para cumplir un propósito y como Dios gobierna sobre toda la creación incluso sobre los actos que Satanás lleva a cabo y como pervierte y profana lo sagrado y todo lo que tiene que ver no solamente con la religión del hombre sino también con el conocimiento hemos estado viendo la relación que tienen las copas de la ira con las trompetas que han aparecido anteriormente en este libro y como vemos un nexo de conexión con las plagas de Egipto de manera que en todos los casos se presenta de fondo el juicio de Dios sobre la humanidad visto desde distintas perspectivas por eso hemos dicho también en sermones pasados que Apocalipsis no es un libro cronológico que empieza en el capítulo 21 hasta el final y nos cuenta una narración cronológica sino que es un libro que nos analiza desde distintas perspectivas un solo suceso y es la historia desde la primera a la segunda venida de Cristo y el juicio final eso es lo que nos está enseñando desde distintas perspectivas hoy llegamos a la séptima copa algo que ya hemos visto anteriormente por eso es que está tratando de forma distinta un solo acontecimiento la séptima copa afecta al aire que como todos sabemos es la fuente de vida una de las grandes proezas que ha hecho el hombre durante el último siglo es crear bombas que produzcan que el aire se contamine y por lo tanto donde las bombas caen no produce ningún daño a los edificios pero si toda la gente se muere por lo tanto si el aire es contaminado todo ser vivo está muerto eso es lo que aquí nos está indicando la séptima plaga afecta el aire que es la fuente para la vida es imposible vivir sin aire de la misma manera que es imposible vivir sin la influencia que el Espíritu Santo tiene sobre la vida de los hombres cuando el Espíritu Santo restringe su acción se acabó la vida porque él es el que da la vida el Espíritu Santo es el dador de vida cuando el Espíritu Santo cierra su boca se acabó la vida por lo tanto aquí lo que estamos viendo es que sin aire todos los seres y plantas mueren es el punto final de la existencia visible eso es lo que nos está mostrando por lo tanto cuando el ángel levanta su copa y la derrama por el aire es el día donde el Espíritu Santo cesa en su acción salvadora se acabó la salvación hasta ese punto ha habido salvación hasta ese día ha habido día de la gracia pero el día final se acabó el día de la gracia ya no hay día de la gracia es el día de la ira el Espíritu Santo ha cesado de salvar y por lo tanto ahora viene el juicio de Dios el séptimo ángel afirma hecho está se acabó todo lo que Dios había planificado desde la eternidad para la salvación de su pueblo llega a su punto culminante se cierra la puerta igual que la puerta en el arca se cerró el día en el que Dios trajo el diluvio sobre toda la humanidad por lo tanto encontramos como Cristo es el enviado de Dios para confirmar la llegada de un día determinante el día del juicio Dios juzgará por Cristo las obras de todos los hombres fijaos que en el sexto sello en el capítulo 6 aparecía como Dios despliega un terremoto con juicio sobre la tierra pero aquí en la séptima copa el terremoto es de tal intensidad que no solamente recibe el nombre de grande sino que también se dice que ninguna persona había experimentado jamás una violencia de semejante magnitud es algo colosal extraordinario por lo tanto el terror se apodera de la mente de los hombres es importante lo que nos dice Daniel en el capítulo 12 versículo primero respecto a este asunto del día del fin el día del juicio en aquel tiempo nos dice se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia será tiempo de una angustia terrible serán unas circunstancias que están fuera del alcance que ningún hombre hasta hoy haya podido experimentar el día en el que Cristo vuelva en su segunda venida no vendrá como en su primera venida que apenas pasó desapercibido sino que en el momento de su segunda venida todo ojo lo verá nos dice la escritura y será de una conmoción terrible se nos dan algunos detalles de las consecuencias que traerá la venida de Cristo en los versículos siguientes 19 y 20 se nos dice que la gran ciudad fue dividida en tres partes estoy hablando de Apocalipsis 16 y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira y toda isla huyó y los montes no fueron hallados aquí se nos habla de Babilonia Babilonia es el símbolo de la corrupción mundial es el símbolo de todo lo que conlleva la enemistad contra Dios es el símbolo de aquellos que persiguen al pueblo de Dios por esa razón se nos habla de Babilonia vamos a recordar algo de su historia en el año 606 antes de Cristo Dios le permitió a los caldeos castigar al pueblo de Israel por su desobediencia y para ello levantó a los caldeos el padre de Nabucodonosor llevó a cabo los inicios de esta gran acción para consolidar un imperio Nabucodonosor lo consolida y Dios permite que todos los deseos del corazón de este hombre se cumpliesen por lo cual cuando a ti se te cumplen todos tus deseos lo que creas es un monstruo porque eres un hombre súper orgulloso por esta razón cuando Nabucodonosor ya ha conquistado todo el mundo conocido se pone en las terrazas de su palacio y dice no es esta la gran Babilonia que yo construí para la gloria de mi majestad por lo tanto la soberbia de este hombre no tenía límites porque Dios le había permitido que pudiese conquistar todo lo que sus ojos avanzaban el ascenso de Babilonia al poder mundial había sido realmente rápido en muy pocos años tuvo dominio sobre todo el mundo conocido de manera de manera que los conquistados iban a ser un número muy superior a los conquistadores ¿cómo podemos dominar a una extensa un extenso territorio de tierra si nuestra nuestra como caldeos no tenemos un número suficiente de ejércitos para someter a todo el imperio Nabucodonosor que tampoco era tonto porque Dios le dio una gran agilidad mental sabía que era muy difícil controlar un imperio tan grande así que planificó su estrategia y su estrategia es tomar a los jóvenes de las naciones vencidas y convertirlos en babilónicos esto le iba a dar el que pudiera mantener su gobierno y su dominio en pie no ya por la opresión a la que sus ejércitos llevarían a las naciones conquistadas sino es que de esas naciones conquistadas traería al palacio real a los mejores de ellos y les impondría autoridad para que ellos gobernasen en todo el imperio era una obra realmente diabólica Daniel nos describe como planeaba Nabucodonosor preparar a estos cautivos que había tomado de distintas naciones para posiciones de liderazgo y si nos vamos a Daniel capítulo 1 en el versículo 3 encontramos que le dijo el rey a Espenaz jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel evidentemente trajo de todas las naciones conquistadas está enfocándose en la historia de Israel y se nos dice que trajese de los hijos de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos por lo tanto Nabucodonosor puso unos requisitos bastante explícitos para captar a estas personas y hacerles auténticos ciudadanos de Babilonia y por supuesto que pudiesen gobernar en el imperio de manera que en Daniel podemos ver el proceso de educación o mejor dicho de reeducación que se iba a llevar a cabo el rey ordenó que fueran enseñados en las ciencias en las letras y en la lengua de los caldeos y a través de todo este periodo de aprendizaje que iba a durar tres años los cautivos tendrían que dominar la lengua y la cultura caldea porque ellos iban a ser los que iban a dirigir parte del país el comienzo de la historia de este pueblo caldeo lo encontramos en la parte norte del medio oriente sin embargo a medida que el imperio se fue extendiendo la ciencia la literatura y la filosofía caldea se convierten en el sistema educativo predominante en el mundo conocido mientras que en los tiempos de José era Egipto el que dominaba a todos los niveles con sus dioses y con su ciencia cuando llegamos a la época de Daniel el imperio lo ostenta Babilonia por lo tanto ellos quieren enseñar todo lo que tiene que ver con su cultura a aquellos que están absorbiendo la lengua por tanto era muy muy necesaria en el nuevo imperio porque era influyente a todos los niveles para hacer todo lo que conlleva el comercio y todo lo que conlleva la enseñanza por lo tanto Daniel y sus amigos tenían que dominar esta nueva lengua para poderse mover con soltura en el imperio igual que hoy el imperio tenemos el imperio americano pues si quieres hacer negocios y quieres hacer grandes cosas tienes que saber inglés dentro de 100 años posiblemente tendremos que saber chino porque es el imperio que viene emergiendo hace 300 años teníamos que saber español menos mal que no se nos ha olvidado porque era el imperio de la época y así cada imperio impone su lengua y su cultura en su formación también se incluían estudios de matemáticas de astronomía de historia natural de agricultura de arquitectura claro quien diría no a este tipo de enseñanza que estaba formando el carácter las habilidades el conocimiento y la mente de estos hombres para dirigir en el futuro las distintas provincias del imperio pero los caldeos también tenían un enorme conocimiento en todo lo que se podía llevar a cabo en el entorno de la religión los babilonios enseñaron a estos nuevos alumnos en el conocimiento que ellos tenían no de la astronomía sino de la astrología de la mitología y allí se incluían todas las teorías sobre la creación del mundo sobre las artes mágicas sobre sus dioses ya que eran politeístas y todo lo que tenía que ver con la religión babilónica de manera que los estudiantes que fueron capturados de distintas naciones no solamente tenían que estar duchos en todas las materias de la ciencia sino también de la religión por lo tanto todas estas enseñanzas de sus padres me refiero a los judíos sobre el dios creador y soberano señor eran una tras otra derribadas por las enseñanzas que los babilónicos estaban estaban incrustando en el cerebro de sus nuevos conquistados estaban reeducando estaban reprogramando la mente de todos estos hombres para hacerles auténticos babilónicos y no lo podían hacer de otra manera sino inculcando en sus mentes la religión a la que ellos obedecían como primera medida para adaptar sus mentes y quitarle su identidad los babilónicos los babilonios cambiaban los nombres de sus nuevos alumnos así que todos recordaréis que el nombre de Daniel fue cambiado por el de Belsasar esto a nosotros nos puede pasar desapercibidos es decir nos cambian el nombre y a nosotros nos da exactamente igual pero para la gente del antiguo medio oriente la identidad de una persona la personalidad y hasta su estilo de vida estaba ligado a su nombre en las sociedades más primitivas si alguien no tenía nombre era como si no existiera es como si a ti te quitan el pasaporte no existes no puedes documentar absolutamente nada no puedes abrir una cuenta en el banco no puedes comprar no puedes vender no puedes hacer nada si te quitan tu identidad pues eso es lo que le pasaba también en las antiguas civilizaciones a la gente que no tenía un nombre de manera que tanto los babilonios como los judíos reconocían la importancia del nombre de hecho Daniel significa Dios es juez mientras que el nombre caldeo que se le impuso de Belsasar significa Bel o Baal provee por lo tanto vemos aquí como ya la manipulación era bastante importante no es Dios ya quien provee sino Baal esto es lo que Daniel con su nombre de Belsasar estaba ya identificando acerca de él por imposición de manera que Babilonia cuando la escritura habla de Babilonia lo que está diciéndonos lo que está queriendo mostrar es que es el símbolo del centro de educación del mundo que es aquel poder que puede cautivar y seducir a todos a todos los hombres y que puede echar por tierra los principios morales y todo en lo que se fundamenta la verdadera religión y el verdadero conocimiento de la sabiduría humana Babilonia es exactamente lo contrario es la gran capital de la seducción y por eso aquí la escritura la llama la gran Babilonia donde está el poder satánico universal y sobre la que Dios hace caer la copa de su ira la séptima copa nos dice también nuestro texto que esta ciudad se divide en tres partes para llevarla a la destrucción curiosamente es la misma división que encontramos en la fuerza del mal operando en el mundo por una parte nos encontramos a Satanás con todas sus huestes llevando a cabo sus propósitos malignos para entorpecer todas las acciones de los hombres hemos visto también en el pasado como tiene un brazo armado que se dedica exclusivamente a pervertir a dejar completamente intoxicada la sabiduría humana de manera que los hombres no puedan pensar con un conocimiento claro sino que esté enturbiado por completo y que les lleve a los hombres a la destrucción porque la fuente de su conocimiento está contaminada y también su otro brazo armado que es el el de echar por tierra el de pervertir el de intoxicar la verdadera religión de manera que cuando la religión sale a la calle que debería ser para la salvación de los hombres resulta todo lo contrario es para llevarles a la mayor de las condenaciones la expresión de que se divide en tres partes la ciudad simboliza que Dios va a ejecutar una destrucción completa contra toda la estructura del mal que está repartida en estos tres ámbitos Dios va a ejecutar una acción completa y fulminante contra todo lo que se mueve en contra de su voluntad el poder que se le había dado a Satanás llegará a su fin su engaño sobre las naciones se acabará su perversión contra la verdadera religión dejará de ser todos los argumentos humanos que se han opuesto contra el conocimiento de Dios quedarán completamente demolidos no habrá nada que se le pueda presentar delante de Dios en el día del juicio todo quedará completamente arrasado la gran Babilonia que es el mundo y su sistema para seducir y engañar es la que recibe la copa de la ira la copa de la ira de Dios se derrama con una con una dimensión extraordinaria es la justicia divina imponiendo su ley en el día de su ira se derrama en el aire lo cual implica que todo lo creado se verá afectado por la venida de Cristo todas las fuentes del conocimiento y de la sabiduría humana se verán afectados absolutamente nada quedará exento de esta gran invasión que se llevará a cabo en el día de la venida de Cristo hay repetidas referencias al día de la ira del Señor o al juicio de Dios sobre las naciones no es algo que aparece en Apocalipsis y entonces dejamos divagar la imaginación para hacerle decir Apocalipsis una de las enseñanzas de las muchas que conlleva si nos vamos al libro del profeta Nahum vamos a encontrar en el primer capítulo un ejemplo de las advertencias que Dios hace acerca del día de su ira Nahum capítulo primero versículos 2 en adelante nos dice Jehová es Dios celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿quién quedará en pie en el ardor de su enojo? su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas Jehová es bueno fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos nuevamente aparece el juicio de Dios como una gran bendición para aquellos que son sus hijos y como una maldición terrible y el día de la máxima expresión de su ira para aquellos que no quisieron confiar en Cristo si nos vamos al salmo segundo encontraremos también como se nos habla sobre la ira de Dios que se dirige contra las naciones paganas en el día de su ira dice en el versículo de los versículos 5 al 9 del capítulo 2 de los salmos el Señor hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira pero yo he puesto mi rey sobre Sion mi santo monte yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho mi hijo eres tú yo te engendré hoy pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro como vasija de alfarero los desmenuzarás por lo tanto el día de la ira por mucho que haya muchas sectas a lo largo de los siglos que han negado el día del juicio terrible de Dios sobre los hombres la escritura continuamente nos está advirtiendo de ello libro de Amos capítulo 5 Amos dirige las advertencias de Dios contra aquellos que son nominalmente religiosos hay muchos religiosos pues contra ellos va dirigida esta advertencia muchos que piensan erróneamente que el día de la ira de Jehová será un día donde el Dios blandengue que muchos predican les perdonará porque al final de cuentas es Dios y como Dios es bueno todos estarán perdonados pero fijaos lo que dice Amos en el capítulo 5 de los versículos 18 al 20 hay de los que desean el día de Jehová cuando dice el día se está refiriendo al día del juicio para qué queréis este día de Jehová porque será de tinieblas y no de luz como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso o como si entrare en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra no será el día de Jehová tinieblas y no luz oscuridad que no tiene resplandor ese es el día de Jehová para los impíos que no piensen los impíos o los religiosos nominales que bueno a final de cuentas Dios es muy bueno y no pasará nada por último la resurrección de Cristo también es la garantía del juicio final sobre todos los que rechazan el evangelio en el areópago Pablo dijo en Hechos 17-31 que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y lo juzgará por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos Dios ha determinado un día donde habrá un juez y por lo tanto la palabra de Dios se cumplirá ese es el anuncio general de las escrituras no de apocalipsis de todas las escrituras Cristo mismo habló de un juicio final mientras estuvo en esta tierra y el mismo dijo que el sería el juez y el hecho de que Dios le haya resucitado de los muertos es la prueba veraz de sus propósitos eternos sigue diciendo nuestro texto que toda isla huyó y los montes no fueron hallados y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande esta visión que se nos da aquí de que las islas huyen y que de las montañas desaparecen nos recuerda al sexto sello y es un retrato del juicio no se refiere a un hecho físico no se refiere a que las islas salen volando sino que significa que todo lo que hay en la tierra es afectado por una conmoción instantánea que sacude todos los cimientos del conocimiento y de la sabiduría y de la religión del hombre lo sacude todo porque el hombre no puede el hombre impío y el hombre religioso de las religiones falsas que hay no puede entender que esto puede ocurrir pero esto ocurre el castigo que Dios descarga sobre sus enemigos es tan terrible que Juan emplea la palabra griega que significa algo superlativo algo enormemente grande y es una palabra que no se encuentra en ninguna otra parte del apocalipsis esta palabra recibe una fuerza cuando se coloca al final de la frase en español también ocurre la plaga la copa fue sobremanera grande fue espectacularmente grande jamás ha ocurrido algo semejante y es que llegó ese día del juicio jamás ha habido un juicio semejante un día que es anunciado constantemente por las escrituras ha llegado el día de la ira del cordero ante el cual nadie podrá quedar en pie el gran terremoto con las señales que le acompañan en la naturaleza ocurrirá en el tiempo de la consumación de los siglos de la que tantas veces se nos anuncian las escrituras y esto nos lleva a la tormenta que cayó en Egipto en el tiempo de Faraón y Moisés una tormenta de granizo vamos allá a Éxodo 9.24 y leeremos como hubo granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo así hombres como bestias así mismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país y lo que vemos aquí es que de la misma manera que Egipto fue devastado por una tormenta de granizo así también Juan predice una plaga con granizo de enorme peso que devastará todo lo que es el mundo en cuanto a su poder de seducción no está hablando de granizo literal está hablando de lo que va a acontecer va a ser de una conmoción total va a dejar al hombre va a dejar al mundo con su poder de seducción a su grandeza y a su mentira los va a dejar completamente destrozados como ocurrió con el granizo cuando cayó en Egipto no quedó nada en pie hombres animales plantas todo fue arrasado por la plaga de granizo así que esta séptima copa que está también relacionada con la séptima trompeta se relaciona a su vez con la plaga de granizo que encontramos en Éxodo una vez más Moisés va a Faraón y le anuncia el envío de todas las plagas sobre los pobladores de Egipto y Faraón sigue sin querer escuchar y los juicios se incrementan los juicios se incrementan la plaga de granizo implicó un severo golpe contra todo el país este juicio fue muchísimo más intenso que los anteriores el Faraón había dicho que no conocía a Jehová y entonces el Señor se presentó por medio de plagas no conoces a Dios pues lo vas a empezar a conocer entonces no le habla con palabras de amor rosa para intentar convencerle ya que no quiere oír los juicios llegan los juicios llegan el Señor podía haberle quitado la vida al Faraón pero no lo hizo para mostrarle al pueblo egipcio su poder y para que su nombre fuera conocido en toda la tierra curiosamente el granizo no es común en Egipto no suele llover casi nunca granizo y por lo tanto Faraón quedó impresionado por este gran milagro que llovía granizo y a esto se le agrega la severidad de la plaga que mató hombres, animales y destruyó las plantas y a esto se le añade el anuncio preciso de cuando iba a ocurrir mañana a estas horas lloverá granizo era un anuncio avisado con ese golpe desde luego se percibe en Faraón un leve cambio de actitud y un deseo de negociar con Dios cuando se está produciendo la plaga Faraón llama a Moisés para decirle he pecado somos muy malos está reconociendo todo lo que ha ocurrido pero en cuanto la plaga acaba Faraón vuelve a su misma actitud anterior pero fijaos como la plaga tocó profundamente tres aspectos de la vida de Egipto en primer lugar tocó a sus dioses el gran Egipto con sus grandes magos con sus grandes milagros con las grandes cosas que podían hacer sus dioses no pudieron proteger ni a las personas ni a las cosechas no pudieron proteger nada Dios ejecutó su juicio en segundo lugar atacó la vida de los habitantes de Egipto es decir no se podía desarrollar la vida normal como antes se estaba desarrollando y en tercer lugar si tú no puedes desarrollar tu vida normal como antes la estás desarrollando es decir si no puedes ir a tu trabajo ¿qué pasa con la economía? la economía se te hunde el país está en la ruina en la bancarrota pues este es el juicio que Dios trajo por medio del granizo al gran imperio egipcio lo dejó en la más absoluta de las ruinas destruyó cosechas animales seres humanos y esto nos lleva y esto nos lleva a este pasaje que aparece en Apocalipsis donde el telón de fondo del símbolo del granizo es una expresión de un despliegue terrible de los juicios de Dios sobre la humanidad ¿no os queréis grandes en vuestro conocimiento? ¿en vuestra ciencia? ¿todo lo que habéis hecho grande para el mundo? pues todo eso es nada delante del juicio de Dios para indicarnos la virulencia del juicio se nos indica simbólicamente que del cielo caen granizos un talento 40 kilos no es que caen granizos de 40 kilos sino que nos está indicando simbólicamente lo que eso representa es decir es una conmoción total es que absolutamente nada va a quedar en pie es que todo lo que todo en lo que se fundamenta el conocimiento humano vendrá a ser como nada todas las grandes cosas que el hombre hace que el hombre piensa sus teorías sus filosofías sus falsas religiones quedarán completamente desprotegidas delante del día del juicio de Dios vemos tristemente como faraón en vez de reconocer el juicio de Dios y caer arrepentido se volvió contra Dios y en este juicio que aparece aquí también en Apocalipsis vemos como en vez de que los hombres reconozcan el juicio de Dios y caer arrepentidos los hombres maldicen a Dios a causa de su juicio exactamente como actuaba faraón hasta que Dios llevó a cabo el juicio sobre sus primogénitos sus primogénitos involucraban a toda la familia era el símbolo de la familia Dios destruyó las familias y en su locura el faraón junto con su ejército al perseguir al pueblo de Dios murieron ahogados en el mar rojo Dios ejecutó sus juicios sobre la tierra de Egipto y puesto que uno tras otro no quisieron oír ni aceptar lo que Dios estaba haciendo acabaron con sus vidas en un juicio severísimo por parte de Dios muertos en el mar rojo esto es también lo que sigue proclamando la escritura Dios se sigue dando a conocer a los hombres y los hombres se siguen mostrando ajenos a todo lo que Dios les da tenemos la creación donde Dios se manifiesta en cuanto a sus obras y los hombres tozudamente quieren negar la evidencia de la creación que nos envuelve tenemos la palabra de Dios que es la revelación especial de Dios tozudamente el hombre se pone en contra de todo lo que Dios dice en su palabra y aún muchos de los que se consideran cristianos y religiosos cogen la palabra de Dios para arrancarle sus páginas para desproveerla de las doctrinas y para arrojar todo tipo de intoxicación sobre las escrituras y las doctrinas que de ahí se emanan los hombres se imaginan que al final de cuentas la muerte será el fin de todas las cosas por eso dicen comamos y bebamos que mañana moriremos cuantos a pesar de las muertes que hay que se ponen delante de un ataúd de un ser querido de alguien conocido cuantos empiezan a pensar realmente lo que hay en ese ataúd y lo que viene después cuantos se paran a pensar en esto nos dice la escritura que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron seguir a la oscuridad los hombres amaron más las tinieblas amaron ahí estaba su corazón cogido Cristo les habló de sus pecados Cristo les habló de un día venidero en el que juzgaría a toda la humanidad pero no quisieron oír sus palabras no quisieron oír sus palabras no quisieron que la palabra de Dios afectase a su vida podemos imaginarnos la satisfacción que habría entre los grandes de Israel en el día en que nuestro Señor fue ejecutado en la cruz estarían satisfechos porque por fin junto con Satanás por fin hemos matado a este que nos traía de cabeza poniendo en tela de juicio absolutamente todo nuestro sistema religioso porque va en contra de todo lo que nosotros estamos enseñando quienes se habían desecho de Cristo se felicitaban en ese gran día en que Cristo murió por fin se habían librado de él estaban seguros de que nunca más tendrían que soportarle y aceptar lo que él les había enseñado entonces ocurrió algo sorprendente al tercer día Cristo resucitó y por este hecho Dios estaba declarando que la muerte no era el final para Cristo ni para todo su pueblo ni para toda la humanidad sino que era el cumplimiento de sus promesas para manifestar no solamente su misericordia aquellos a quienes vino a salvar sino para manifestar también su vida por tanto la muerte de Cristo a los suyos este gran bendición y de regocijo porque nos da la vida eterna pero a los que no son suyos esa misma muerte les lleva a la condenación porque pagarán exactamente por sus pecados tal como ellos han atentado contra su ley este sigue siendo el mensaje del evangelio así que si hoy escuchas su voz que nos dice la escritura si hoy escuchas su voz no endurezcas tu corazón no dejes que el mundo te seduzca no accedas a ser un obediente y sumiso hijo de Babilonia como muchos judíos fueron esfuérzate en ser un verdadero hijo de Dios obedeciendo su palabra y no dejándote llevar por tu corazón que es como dice la escritura perverso más que todas las cosas sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida así que nuestro corazón tiene que estar en sintonía con la palabra de Dios y en obediencia delante de la palabra de Dios vamos a terminar en oración gracias 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 Gracias.